Me voy a Santa Teresita por unos días. Una semana, dos semanas, depende de cómo esté el día ya. Vengo de unas vacaciones en el norte, así que vamos a ver si pasamos unos días en la costa. Villa María, Córdoba. ¿Cuántos días? Capaz una semana o 15 días, ¿viste? Porque tengo las vacaciones cortitas, ¿viste? Y un poquito de ansiedad, ¿viste? Por lo menos descansar un poquito de la ciudad, así que bueno. Me gustaría descansar un poquito y relajarme. Nos estamos yendo a Miramar, la quincena completa. ¿Dónde vas a parar? En casa, casa que alquilamos ya. Acabo de llegar, hicimos el camino en los siete lagos, con ocho amigos. Bien, por suerte nos fue muy bien. Estuvimos en San Martín de los Andes, Bariloche, Villa Langostura y todo el camino en los siete lagos. Igual mañana me voy de vuelta, así que tengo viaje de vuelta 24 horas para otro lado. Y me voy por dos semanas, 15 días. ¿En qué parte de Río Gallego? Y tenemos pensado ir, bueno, a la ciudad capital, a Río Gallego. Y al Calafate, conocer Calafate. A la costa, a disfrutar unos días con la familia y amigos en la costa. Santa Teresita, San Bernardo iremos unos días, a recorrer un poquito. Se estuvo pensando con muchos amigos en irnos de vacaciones afuera a Brasil, a algunos de esos lugares, pero por cuestiones laborales y de días no nos dan para irnos tantos días a Brasil y a otros lugares. Con respecto al año pasado hay un poquito más de movida. Lo que pasa es que, bueno, la gente es como que se toma cinco días. No es como antes que se tomaron los 15 días. Hay más movimiento. Pero, ya te digo, están dos días, tres días, cuatro días y se vuelven. Eso es lo que yo estoy notando. ¿Y en cuanto al servicio de remis, la gente toma más micro, colectivo? Eso es normal. Se mantiene más o menos el promedio de la toma de remis. Lo que pasa es que, bueno, el tema también influye mucho, el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Estamos yendo a la costa. Nosotros, en realidad, yo soy argentina, pero vivimos en Bolivia, en un pueblito que se llama Zamaipata. Y vinimos a ver a la familia y nos estamos escapando unos días a la costa, hasta el domingo. Descansar, que mi hijo se haga muchos amiguitos en la costa, que disfruta del mar y que se acuerde hasta el año siguiente. Hermoso, hermoso. Como siempre. Como siempre. Argentina es bella. Es bella. Y las playas de Argentina son muy bellas porque nos sentimos muy identificados. Y las playas de Argentina son muy bellas.